Donde ustedes quieran, vea pues que belleza, aquí estamos en el mercado, el central, que está aquí en Sucre y vamos a mirar a ver que es lo que comemos, me encontré con dos parceros colombianos y por acá está el Eduard, que está medio enredado aquí mirando a ver que es lo que comemos Pero con todo, completico, cierto, con bebida y todo, piquito a los, pero a los tres Pasen, 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 ya pasen, 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 después que cojas Es de maní por favor De maní también a mí me da el favor ¿Qué tal está ese plato querida? ¿Está bueno? Sí, sí, qué belleza, ¿y ese cómo se llama? Mami, ¿cómo se llama ese plato? Es aquel es Cidepancho, el otro es Falco ¿Qué es esto? Chuleta Chuleta de res Ya, be María, qué delicia Y el tuyo Bueno, disfrútenlo muchachos, buen provecho ¿Y el usted? Falso también ¿Cuál es ese? Falso conejo ¿Cómo, cómo? Falso conejo Falso conejo ¿Y está bueno? Falso carne a palito ¿Picante? ¿Y qué tal está el picante? Está picante, pero sí está picante El número de picante es la madre Ah, bueno, pues, vamos a ver Sí, oí o no, puede tirar Esta es la sopita de maní Vamos a comer aquí Vamos a ver qué tal está Sí Fíjame qué es lo que tiene esta sopita, madrecita Ajá Sí, ruteo, papa, carne Ajá Garbanzos, canahoria Tiene maní ¿Y es con maní? Maní Maní ¿Y cómo hace el maní? ¿Lo muele o qué? Molido Vamos a probar, puede ver, madrecita, cómo le quedó el maní Ah, no, ají no Pero ese ají es bueno El ají es bueno ¿O no te gusta el picante? No, a mí poco el ají, ¿o ves? Dígame, pues, madrecita, ¿qué hay aquí? Ají rojo Solo ají rojo ¿Qué más le echa? ¿Y esto queda acá qué es? Chuño Chuño Ay, no, a mí me gusta el chuño A mí tampoco, pero a probarlo de pronto ¿El chuño con qué más? Con maní ¿Con maní? Sí, lo que es en Perú Ensaladita y arrocito ¿Está fuerte el picante? Sí Sí Ey, probate un pedazo, pues, dos No, no, no Para el que no le guste el picante, está fuerte Eso es con ají rojo ¿Qué tal está eso, Edo? ¿Y el chuño? Tiene su sabor fuerte Tiene su sabor, es un sabor exótico Es un sabor exótico Me gustó mucho más este A mí me gusta Me gustó más este Yo no voy a manter el picante, pero tiene un sabor exótico Pero no me parece que pique tanto Así no, no pica tanto Y el picante natural, entonces Ajá Eso lo hace único Cierto que sí, único Yo no lo había probado Bueno, vamos a mirar a ver qué tal está por este lado Bueno, pues, mamita, muchas gracias, Edo, yo Estaba muy rico todo Que lo ese Que lo ese Que lo ese Y acá terminamos tomándonos unos juguitos Toma este juguito Mocochina Y este otro que sigue, ¿cuál es? Lima Lima Y este es maracuyá ¿Este no es lima? Lima Ah, linaza ¿Qué tal está el de maracuyá? Como maracuyá Como maracuyá Oye, muy rico, pero yo le pongo dos cubos de hielo A esta temperatura Muy refrescante Pero con dos cubos de hielo Perfecto, listo Chicas, muchas gracias Pórtense bien, hasta luego Y cuesta dos luquitas nomás Mil pesos Dos bolivianos En pesos Como mil pesos Como mil pesitos Eso, ahí está Muchas gracias, que estén muy bien A lo último, la señora no nos dio un juguito Esa es la vuelta de acá de Bolivia Que a veces no te dan lo que prometen Pero bueno, nos compramos el juguito Que estuvo muy bueno Es como un juguito de grasmo Nomás de bacano Con canelita Y fue un dulce Así que, bueno Se terminó el tiempo aquí en Sucre Y nos vamos para Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Vamos a ver que encontramos por allá De Renda Nos están maquiando un vueltoncito por Bolivia Y espero que nos vayan muy bien